Música En el momento de intentar ingresar a Estados Unidos, se hacen susceptibles a una serie de revisiones, desde revisiones de información de su persona, de su vehículo, de sus pertenencias, entonces sí es importante que estén enterados, ¿verdad?, de que al momento de que ellos muestren su intención de entrar a Estados Unidos, en ciertas circunstancias pueden ser sujetos a estas revisiones, ¿verdad?, y con la esperanza de que no lleguen abusos estas situaciones, ¿verdad?, pero fuera de eso la autoridad de Estados Unidos sí tiene la manera y el derecho de hacer estas revisiones y poder determinar si la persona que está ingresando al país realmente es una persona confiable, una persona que no tiene antecedentes, ¿verdad?, una persona que no va a causar ningún agravio o problema dentro del país, ¿verdad?, entonces una recomendación muy importante a todas las personas que crucen a Estados Unidos que tengan sus visas de turista, un folder con comprobantes de domicilio, comprobantes de ingreso, algún estado de cuenta bancario, puede ser la diferencia de que en una revisión ya profunda les quiten o no la visa, entonces llevar ese folder con ellos siempre es recomendable y bueno. Desgraciadamente la tendencia o la forma en que piensan los oficiales fronterizos son de que los mexicanos quieren ir a vivir o a trabajar a Estados Unidos, con esos ojos nos ven, entonces nosotros tenemos la obligación de demostrarles en todo momento que no tenemos la necesidad de ir a vivir o a trabajar allá, si uno quiere ir a Estados Unidos pues me tengo que ir preparado por si sucede de que me pasan a una revisión y más cuando vayan a sacar sus permisos de lo que se llama el I-94 para internarse más de 25 millas o más de 72 horas, es una revisión profunda, desde tomarles sus huellas, tomarles fotos ahora sí a su cara, a lo que es el ojo, entonces váyanse preparados porque si no, no va a ser de que a lo mejor se las quiten, sino casi es una seguridad como está la situación ahorita y los niveles de seguridad en Estados Unidos. Desgraciadamente a raíz de la defensa y de la guerra que trae Estados Unidos en contra del terrorismo y más en nuestra región, la problemática que sabemos de la guerra en contra del narcotráfico, las revisiones se están haciendo en la actualidad un poquito más activas, ¿verdad? No nada más va a parar en cuestionamientos o en tomar huellas, sino si ellos ven alguna situación, si ven el nerviosismo en la persona, obviamente se encuentran algún contrabando en el vehículo o hay información de que ese vehículo trae alguna situación irregular, si las revisiones pueden ser un poquito más excesivas y en ciertos casos sí pasar abusos, ¿verdad? Sí tenemos conocimiento del trato que tienen en la frontera, a veces es un poquito excesivo en cuestión, no me refiero a que sean golpes, pero sí los insultos, los cuestionamientos de horas que le hacen a los mexicanos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente siempre ha sido un llamado a las autoridades de Estados Unidos de que no todas las personas son iguales, ¿verdad? Y aunque sí tienen el derecho de hacer estas revisiones, pues siempre tratar a las personas con dignidad primero que nada. Si en su propiedad sufre algún daño al momento de una revisión en Estados Unidos, existe un procedimiento administrativo, una queja que se puede someter exponiendo qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los daños y en ese momento la autoridad se entera y puede ver ahí un reembolso, ¿verdad? En su momento. Si ya existe una situación donde la persona sufre golpes, torturas y luego es regresada a México, ¿verdad? Pues obviamente existe la Oficina de Derechos Humanos, existe la Oficina de Relaciones Exteriores, incluso el simple hecho de acudir al Ministerio Público para que le informen, para decirle cuál sería la autoridad con jurisdicción para este tipo de trámites es lo que se recomienda. El quedarse callado, pues desgraciadamente esa persona estaría promoviendo que sigan este tipo de abusos.